¿Y la gente está preparada para desafiarse? Somos socios de una pasión. ¿Y la gente está preparada para desafiarse? Somos socios de una pasión. Somos socios de una pasión. Cada uno de nosotros tiene una trayectoria profesional, es líder de sus empresas, tiene un montón de años. La gente que va a venir acá va a contar sus pasiones, van a contar sus pasiones, van a contar sus miedos y los exos que lograron. Es algo difícil porque no es lo que comúnmente se cuenta, pero es lo que nos moviliza como parte de nuestras vidas. Entonces este programa pasa por eso, mostrar pasiones, incentivar e inspirar pasiones. Entonces este programa pasa por eso, mostrar pasiones, incentivar e inspirar pasiones. Todo eso es de una pasión. Lo que más me pasión es cuando me dan una hoja en blanco y me dicen hay un nuevo proyecto. Y eso moviliza a todos. Lo que me apasiona es hacer, construir. Y obviamente, por alguna razón extraña de la vida, me he dado el tema de la seguridad, la defensa y la estrategia. Cada vez que me toca un tema de eso, es todo. Somos socios de una pasión. Bueno, creo que la gran pasión empieza por aprender. Mi pasión es aprender. Y en todo esto, lo que hago es aprender de la gente y tomar de todo lo que voy conociendo y dando cursos. Y qué es lo que traen a saberlo, ¿cierto? Y desde ese lugar empezar a construir. 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 Una vez que se empieza a construir, se va produciendo un cambio, tanto en ellos como en mí. Y es construcción sobre construcción y reconstrucción de todos estos caminos. Y eso es lo que me lleva a mí como pasión. Empezar a construir. Empezar a construir. Empezar a construir. Y la gente está preparada para. Empezar a construir. La facilitarme un proceso de evolución, de crecimiento, de aprendizaje de ser. Donde a veces hay energías que son densas y que se interponen. y yo lo que hago principalmente es trabajar sobre esas energías, abrir los campos para que la persona y el ser puedan optimizar y tener un buen rendimiento, ya sea en lo emocional, en lo físico, en su trabajo. La que la mayoría no sabe es que a nivel universal hay una ley compensatoria de energías. En este momento nosotros estamos compensando energías entre grupos, donde el que quizás está más bajo se retroalimenta de la energía del que está más arriba, como Platón también decía, todo el universo que está en la cabeza de una persona, pero pasaron por el famoso río, el río del olvido, se olvidaron, y está el proceso de la vida de darse cuenta, ¿no? Algunos se dan cuenta más rápido, otros más lento, otros no se dan cuenta nunca, y quizás cuando se mueren, se dan cuenta. Somos socios de una nación, ¿sí? Es en un momento como que la parte familiar o personal es capaz tu mayor éxito, y después lo que sea, si me dices que lo demás es, puede ir o venir, y demás cosas lindas también que te pueden pasar en lo profesional, que te enorgullecen, pero como que lo más importante y lo que valorás más, para mí es eso. Somos socios de una pasión. No, el mayor logro es tenerlos como amigos de ustedes. Bueno, nos vemos el lunes que viene.